Hola que tal amigos, aquí Mr. Soto 3S3, les traigo el tutorial de El Ayudante, la canción está en torno a Si Bemol o este lo pueden tocar aquí, empezando en Fa Fa, 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 Re y Do ahí vamos a hacer Do, 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 Si Bemol dos veces y La y luego vamos a ir de Re, Do y Si Bemol otra vez despacio luego la pasadita como se resuelve así Sol, Fa, Re, 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 Do y Si Bemol ahí vamos a hacer Fa, Re, Si Bemol dos veces y luego todo o si lo quieren hacer aquí ok nos gusta más verdad pues es el tutorial de El Ayudante en torno a Si Bemol y por si lo quieren sacar en Estiro Tierra Caliente pues ya saben Mr. Soto 3S3, 3S2 Sol la la�